La Asociación Señoras de la Caridad San Vicente de Paúl realizó la clausura de uno de sus talleres vocacionales. Esta vez se enseñó a realizar diferentes manualidades a futuras emprendedoras vicentinas, quienes pondrán en práctica lo aprendido para poder ayudarse económicamente. Elaboración de bordados en bolsas, manteles y carteras, con lo cual esperamos que estas personas dentro de poco se conviertan en pequeñas emprendedoras y puedan mejorar su nivel de vida. Los talleres son gratuitos y benefician a mujeres de escasos recursos, madres solteras y adolescentes a quienes se busca mantener alejadas de la delincuencia y a pensar en un futuro mejor. Trabajo que uno con su esfuerzo, dedicación y desempeño pone a prueba para que le ayude en la vida y así poder salir adelante. La Asociación Internacional de Caridades cuenta con 19 asociaciones en El Salvador y más de 150.000 voluntarios en el mundo. Este es un reporte especial desde San Vicente para Telenoticias 21, Nelson Quintanilla.